Ahí está. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes en Brasil. Y estamos en Barcelona. En este caso estamos en Barcelona las tres personas que estamos aquí. Esta es la segunda de las cuatro conversaciones organizadas desde Casa América a Cataluña a raíz de todo el interés y la curiosidad que se ha despertado como una, digamos, como una bestia, no la bestia del rock, sino la bestia de la curiosidad a raíz de la serie esta de Netflix de Rompan Todo, que ha sido muy criticada, muy cuestionada, muy, digamos, puesta en cuestión por la, más que nada por el subtítulo de La Historia del Rock en América Latina. Desde varios aspectos, aunque no vamos a hablar de eso, lo que vamos a hacer es, con esta serie de cuatro conversaciones, recorrer algunos senderos parciales y, digamos, también muy subjetivos con diferentes interlocutores de Chile, que fue la semana pasada con David Ponce, hoy con Daniela Fabiano de Brasil y después hablaremos también de Venezuela y de Colombia. Cuatro jueves seguidos. Entonces, bueno, para estas conversaciones hemos hablado con Nando Cruz, periodista musical de Barcelona, que aunque no es un especialista en la música latinoamericana, sí es especialista, de alguna manera, en conducir una curiosidad especial y especial en el sentido de la música y sus contextos, contextos históricos y sociales, y por eso hemos titulado estas conversaciones sobre rock y comunidad. Hoy estamos con Daniela Fabiano, voy a decir más algunas palabras sobre ella, aunque en el texto que acompaña esta convocatoria y este video, cuando esté subido, hay muchos más detalles. Ella es productora y vive en Barcelona, es productora de música popular brasileña y lleva aquí en Barcelona más de 20 años, es decir, que es una pieza esencial dentro de la cultura brasileña en esta ciudad y, digamos, ha trabajado con artistas como Javan, hace no mucho, Emicida, Nando Reis, también hace poco que estuvo de visita por aquí. También es parte de la pieza cultural del Consulado de Brasil en Barcelona, también participa en un grupo que se llama Mujeres do Brasil, en el área de cultura también, y ha estado en este momento de confinamiento organizando unos lives con un proyecto solidario que se llama Tamo Juntos na Live, un proyecto que ha hecho cerca de 300 conexiones entre brasileros de todo el mundo y con una gran diversidad de temas. Entonces, yo voy a, digamos, a pasar al backstage, como dicen en los conciertos, ahora que ya no tenemos tantos conciertos. Voy a dejar a Nando y a Daniela conversar. Podréis poner comentarios y preguntas tanto en el Facebook como en el YouTube y yo las iré recogiendo para hacia el final, después de unos 40 minutos, 45 minutos, donde iremos, bueno, irán comentando contextos musicales y música. Y, bueno, también quiero agradecer a Víctor García, nuestro técnico, que es el que nos sostiene en esta cuestión doméstica y virtual, en donde estamos juntos, un poco gracias a él. Y ahora de DJ irá pasando fragmentos de canciones que irán comentando nuestros invitados de hoy. Y, bueno, nos vemos en un ratito. Y quiero dar paso a Nando Cruz y Daniela Fabiano. Muchas gracias por esta segunda sesión. Pues, bienvenidos, bienvenidas todas las que estéis ahí al otro lado. Gracias a Pedro y a Casa América por todo este proyecto que nos permitirá, pues, esto ir un poco más allá de lo que se explicaba en Rompan Todo. Sabéis que este ciclo de conferencias está subtitulado Rock y Comunidad en América Latina y me hace mucha gracia coincidir con Daniela después de habernos visto en algunos conciertos, conciertos que organizaba ella, por supuesto, porque seguramente es una persona que ha tenido que, bueno, que entiende perfectamente los vínculos entre rock y comunidad o entre música y comunidad. Ella, como promotora de conciertos en Barcelona, lo primero que haces es atender, ver dónde está la comunidad y dirigirte, la comunidad brasileña principalmente, en este caso, y dirigirte a ella no a través de los canales habituales de comunicación, los más masivos, sino entendiendo dónde está toda esta gente, sea en restaurantes o en comercios o puntos de encuentro en la ciudad donde se reúnen y ahí es a donde te diriges tú para anunciar y promocionar estos conciertos. O sea, que el tema de rock y comunidad lo tienes como muy interiorizado. Además, el otro día hablando, preparando esta conversación, me explicabas tu visión justamente de la idea esta de rock y comunidad como dos elementos aparentemente distintos, pero que tú no los ves tan disociados. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Pedro y a la Casa América por la invitación, a ti, a Víctor, por estar ahí aguantando con todas las músicas que hemos enviado. Muchísimas gracias, no solo por el proyecto, pero también por dar espacio para que traiga un poquito de la cultura de Brasil más en este momento que estamos viviendo. Bueno, contestando a tu pregunta, bueno, como te comentaba, para mí, yo no concibo la cultura y la comunidad por separado, porque para mí es muy importante, porque creo que la cultura, claro, hay gente que dice, bueno, esto es cultura porque es mi gusto, mi gusto musical, mi cinematográfico, lo que sea. Y el otro dice, no, ese es el niño. No, la cultura es todo lo que trae cultura, todo lo que informa. Igual no es de mi gusto, pero sí que es. Entonces, no deja de ser cultura. Claro, yo en estos años de experiencia que, bueno, en el área de cultura, también trabajo para la comunidad y para mí es importantísimo escuchar a la gente y saber lo que hay nuevo, lo que quiere la gente, lo que piensa, lo que necesita, las inquietudes. Entonces, realmente es, bueno, es un placer estar hablando no solo de rock y de cultura, pero también de comunidad. A los que estuviste la semana pasada en la charla que hicimos sobre Chile, deciros que la línea de lo que hablaremos hoy no tiene nada que ver, son países completamente distintos y por lo tanto hemos preparado esta conversación, bueno, que conducirá principalmente Daniela de una manera distinta. Brasil es un país gigantesco. Es, sin duda alguna, el país más ninguneado por esta serie Rompan Todo porque prácticamente no se habla de Brasil. Es una cosa que ha sorprendido a muchísima gente, precisamente porque seguramente es el país más rico culturalmente y musicalmente y a nivel de variedad de ritmos de todo el continente americano. Y lo que vamos a hacer en este rato, en esta hora de conversación, es hacer un recorrido por distintos momentos de la historia de la música brasileña, pero escuchando muchísima más música que la semana pasada. La semana pasada hablamos mucho y quizá pusimos poca música porque, bueno, la idea era ahondar en estos circuitos alternativos que habían existido en Chile, pero en el caso de Brasil lo que vamos a hacer es escuchar muchísima música. Por lo tanto, Daniela nos va a ir hablando de distintos momentos, de distintos personajes importantes desde los años 50, 60 hasta la actualidad y sobre todo vamos a poner muchas canciones, fragmentos de canciones porque si no, no dará tiempo para más. Así que empecemos por el principio. Bueno, para quien no sabe, Rock in Brasil ha empezado en los años 50, en 55. Quien, bueno, la persona que se considera que ha sido la pionera del nacimiento de Rock, aunque mucha gente piense que ha sido Selicampelo, no ha sido, ha sido Nora Ney. Nora Ney, uy, he escuchado un ruidito. Nora Ney trajo Rock a Brasil y en aquel momento, pues, había muchas influencias, ¿no?, de Estados Unidos y aún así, bueno, había muchos personajes. Yo intentaré hablar muy brevemente porque como tenemos tantos temas y muchas cosas, intentaré ser breve, ¿vale? Bueno, pues, los que hicieron, los primeros astros de Rock nacional, aunque haya sido Nora Ney que haya traído el Rock, han sido realmente los hermanos Toni y Selicampelo. Ellos eran paulistas. Yo iré diciendo también un poco de dónde era porque, claro, como Brasil es tan grande y hemos hablado un poco de hablar de la comunidad dentro de la comunidad, o sea, un continente dentro de un continente, ¿no? Entonces, pues, intentaré marcar también un poco eso. Pues, Selicampelo en los años, al final de los años 50, ellos lanzaron una canción que ha sido un suceso, un éxito en Brasil porque era un rock cantado en portugués y que hizo muchísimo suceso, cantado por Celi, que, de hecho, tenemos aquí un trocito para enseñar un poco cómo era, cómo eran las influencias, la influencia del rockabilly y todo esto. También me gustaría remarcar que también habían otros en este momento, Calvi Peixoto, Bertinho, para quien no es brasileño, que en este momento, pues, también marcaron toda la historia y el origen del rock de Brasil, ¿no? Entonces, para que la gente gráficamente, pues, vea un poquito... Perdona. Perdona. Si te parece, ¿podemos un trocito del vídeo 1? Selicampelo. Muy bien. Por favor. Es muy especial, ¿verdad? Sí, 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 en portugués estos años 50, finales de los años 50, vale, vale. Pues, podríamos hablar de, en los años 60, claro, hay personajes que son absolutamente universales en la música de Brasil, pero que traspasaron a todo el mundo, que curiosamente no aparecían en Rompan Todo y seguimos, ¿no? Vamos hacia los años 60 con Roberto, Roberto Carlos y Erasmo Carlos, los siguientes artistas de los que querías hablar, y a una escena mucho más sólida. Ya no es Sao Paulo, ya subimos más al norte. Sí. Bueno, en los años 60, bueno, llega Roberto Carlos, ¿no? Que es de Espíritu Santo. O sea, ya es del otro lado de Brasil. Roberto Carlos, junto a otros compañeros como Erasmo Carlos, y muchos otros, iniciaron un movimiento que se llama Jovem Guarda. El movimiento de Jovem Guarda no tenía ningún influencia política, no tenía un puño político, y nació en un programa de televisión, que en aquel momento, en una televisión brasileña, fue un éxito total y absoluto, que llegaron a tener 90% de la audiencia toda televisiva para este programa que habían hecho, tanto Roberto Carlos como Erasmo Carlos, que era una barbaridad. Pero a pesar de no tener ningún puño político, ellos también hablaban muchas cosas. Y había, claro, eran muchos músicos que participaban de este movimiento, ¿no? Y hizo parte de la historia de Brasil, porque a través de la Jovem Guarda fue como se inició, había las influencias, y ahí vino más potente el rock, ¿no? De Brasil, y que era muy curioso, porque como a ellos también les gustaba mucho él, y todo eso, hay unos vídeos buenísimos de Roberto Carlos, que, bueno, Roberto Carlos es conocido como Rey, y Erasmo Carlos, muy rockero también, que era conocido como Tremendón, en Brasil. Muy, el tremendo, el súper tremendo. Y ellos vestidos como rollo Elvis Presley, con el pecho al aire ahí, bueno, es muy bueno, porque, claro, la gente tiene esta imagen de ellos de hoy, pero, claro, viendo la Jovem Guarda, y la fuerza que tenía la Jovem Guarda, y la unión que había, porque, claro, había muchísimos grupos que hacían parte de ellos, ¿no? Vanusa, Jeff Adriani, Johnny Vaughn, claro, eran muchísimos, y hacían, o sea, era una revolución, ese programa era una revolución. De hecho, el vídeo que he puesto, es un vídeo donde están todos ahí, y se reúnen todos, porque, claro, y este, y fue como un encuentro de todos ellos, en un mismo vídeo. claro, después ya cada uno va, va haciéndolo su, pero también es muy, está muy bien, que la gente también lo vea un poco para, bueno, para entender. Pues vamos a ver la Jovem Guarda, pero ya muchos años después. Sí. ¡Gracias! 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 intento hacer la traducción de los nomes para que entiendan. ¡Gracias! 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 por ser en la época de la de la de la dictadura y todo eso! han sufrido las, las consecuencias de ello, ¿no? No es un estilo musical tan, con tanta presencia televisiva seguramente, ¿no? Sí, en este momento, claro, con el momento, en el momento de la dictadura, fue, fue un poco más, perdona, es que justo salieron ahí y escucharon. Fue un momento donde, claro, sufrido represiones por ello, entonces varios artistas pues han tenido que guiarse, bueno Caetano Veloz, muchos de ellos han tenido muchos problemas por ello, y Gilberto Gil, Globio Rocha, claro, era todo un grupo de, bueno, hablaremos también de los Mutantes, que Mutantes también estaba ahí, y estos artistas también han recibido muchas críticas en su guía, por hacer parte de la Tropicalia, los intelectuales como que les giraba un poco la cabeza para el movimiento y ellos eran llamados, eran considerados como personas alienadas, sabes, por el movimiento, y esos alienados, como que estaban en contra de ellos, entonces han sufrido mucho por todo esto, y como que no podían expresar a través de su arte, en su nueva mentalidad, ¿no? Como estábamos viviendo una dictadura, expresar la nueva mentalidad, lo que sentían, aunque años después ha sido comprendida, y ha sido uno de los legados más grandes culturales de Castile, en su momento ha sido muy duro. Pues vamos a escuchar algo. La Tropicalia viene, viene, y la jovenguarde y Guadalcica, ¿sabes? Son venidos ahí. Digo, vamos a escuchar algo de Novos Bahianos, ¿o qué querías poner? Sí, yo, a ver, los Novos Bahianos llegan ahí también, a mí me gustaría hablar un poco de Rock Bahiano, también quiero decir algo que para mí, dentro de toda la historia de rock, y una de las cosas que para mí también es muy importante hablar y enseñar, es también la presencia de la mujer en la música, en la historia de rock, en fin, todo esto, porque muchas veces, claro, no hay tantas mujeres, ¿no? Y cuando hay, pues mira, vamos a enseñarlas ahí, porque claro, tiene su mérito, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y bueno, los Novos Bahianos es un grupo musical, un poco de una mezcla de rock brasileño, ellos son de Salvador de Bahía, por eso son Novos Bahianos, Nuevos Bahianos, que se formó más o menos en los años 60, ¿vale? Y fue, hizo mucho éxito en los años, más o menos en los años 70. Y estaba formado por Baby Consuelo, Baby Consuelo, que en aquel momento se llamaba Baby Consuelo y actualmente ha cambiado su nombre y es Baby do Brasil, pero en aquel momento era Baby Consuelo, Moraes Moreira, que también hacía parte, el Pepeo Gómez, que era el guitarrista, los dos también se han casado, en fin, y Galvón, que hacía las letras, y ellos formaron el grupo y inicialmente su sonido era un poco una función de rock psicodélico, rock psicodélico, en castellano, de rock psicodélico con folk tradicional de Brasil. Entonces, era un, y eran, para aquella época era como una bomba, ¿no? Porque era como muy, muy psicodélico, y era un poco ahí, claro, veníamos de, 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 joven guarda, tropicalia, un momento que estaba todo mezclado, y a mí me gustaría que la gente también, sobre todo también, señalar un poquito de, de las diferencias, no solo de región, por eso también voy hablando un poquito de donde son, pero las, las variedades de rock, ¿no? De Brasil, ¿cómo va cambiando? Entonces me gustaría poner en el video. ¡Branquileros! ¡Agora! ¡U Brasil! ¡Fa! ¡A mayoría de urgencias! ¡Oh! Esto ya es otro nivel, ¿eh? Vaya personaje. Baby Consuelo, por si no la conocéis, Baby Consuelo hay que seguir. Bueno, ahora Baby du Brasil. Baby du Brasil. Baby du Brasil. Porque ahora ha cambiado su nombre, pero en su momento se llamaba Baby Consuelo, y era una bomba, o sea, claro, Ahí ya empezó a cambiar, ¿no? A ver cómo, porque antes había mucha influencia de Metallica, en fin, de rock americano y todo esto, y empieza a cambiar un poquito. Y ahí en todo esto, más tropical y todo esto, pues, están los mutantes, y dentro de los mutantes está la reina de rock, Ritalin, ¿no? Que es maravilloso. Ritalin, bueno, los mutantes era un poco, era una mezcla también de rock psicodélico, con otros estilos, un poco de música popular brasileña, un poco ahí del tropicalismo, en fin, un poco una mezcla. Los mutantes, Ritalin hacía parte de la banda, ¿no? Que nació en 1916, ellos son de San Paulo. Y, bueno, estuvieron, bueno, estuvieron unos años, Ritalin salió en 1973, en el último, y a principio de, cuando ella salió, a principios de los 70, más o menos, los mutantes abandonan el movimiento de la tropa Italia, y Ritalin empieza su carrera con un otro grupo que la acompañaba, que se llamaba Tucci Frutti, en portugués, Tucci Frutti, en castellano, y que también ahí hay, hay también, ella empieza a ser un rock más propósito, ¿no? Cambia, y empieza a ser un poquito de esto. Hay que decir que también en esta época, habían también otras bandas bastante conocidas, y que no me gustaría. Hay muchas, y seguramente luego dirán, oye, no vas a hablar de esto, no vas a hablar de esto, pero es imposible. Pero no quiero dejar de hablar de Secos y Mojados, que es una banda que también ha tenido mucha importancia, y que Neymar Tugrucho era parte de Secos y Mojados, pero que en esta época, había primero Mutantes, luego Ritalin, que salió y estuvo con Tucci Frutti, y que luego también dejó Tucci Frutti, su carrera, su carrera de todo, y es considerada como la reina de rock. Pues vamos a escuchar a la reina de rock, Ritalin. ¡Adiós! 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 Vaya puestas en escena, pero lo que vamos a ver ahora, casi todos los vídeos que me explicaste que querías poner, es casi de los que más me impresionan. Háblanos de Raúl Santos, de Raulcito, porque… Raúl Seixas. Raúl Seixas es el padre de rock and roll, maravilloso, es una mezcla de rock and roll, rockabilly, folk rock, rock blues, country rock, es una mezcla de todo, es un baiano maravilloso que en su momento hizo varias letras en parcería, en conjunto, trabajó junto. Sí, hay ideas con Paulo Coelho, que es conocido internacionalmente y que es parte de pieza fundamental de rock de Brasil. Raúl Seixas en su momento, con sus canciones, que también eran bastante cañeras, hizo una canción con Paulo Coelho que se llamaba Sociedad Alternativa, que es el vídeo que luego vamos a ver, y que en su momento, bueno, no lo han tomado muy bien, parece. Entonces, los dos, por la dictadura y todo esto, ellos cantaron la canción y fueron detenidos y torturados, ¿no? Por el departamento de orden policial y social de Brasil en la época, la dictadura, y luego después él se ha exiliado y se fue a Brasil y todo esto. No está vivo, ya no está vivo, pero es una pieza fundamental y realmente es, bueno, lo vemos. Sí, 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 porque es fascinante. Si usted no está dentro de la Sociedad Alternativa, la Sociedad Alternativa siempre estuvo dentro de usted. Viva la Sociedad Alternativa! Viva, viva, viva la sociedad alternativa Viva, 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 viva la sociedad alternativa Si yo quiero y vos querés tomar baño de chapéu o esperar Papá Noel o discutir Carlos Gardel Impresionante, impresionante puesta en escena. Sí, sí, qué personaje. ¿Cómo estás? Era brutal y bueno, es parte de la historia de Brasil Luego después con todo esto entramos en los años 80 Sí, vamos a los 80 Fue una época, uff, empezó a salir de todo Había muchísimo, muchísimo rock y mucha variedad A mí me gustaría hablar primero de la banda Blitz Que fue una banda, bueno, al inicio de los años 80 Que formada por varios músicos que lo van, que es uno también Que es parte de la historia de rock de Brasil Hizo parte también de la banda Blitz La banda Blitz en su momento, en una época de crisis Ha grabado una, bueno, ha vendido más de un millón y 500 mil copias Y en una época de crisis Luego han hecho un disco Y cuando pasó por la censura Después de ya tener todos los discos A la hora de pasar por la censura Como vivíamos todavía un momento tenso Por decir así, ser suave No aprobaron las dos últimas canciones De los discos Y entonces ellos Fueron vetadas las dos últimas canciones Por las autoridades Entonces ellos para enseñar la agresión que estaban sufriendo Y sacar los discos Ellos mismos fueron y manualmente Rayaron 30 mil copias de vinilo Rayaron las dos canciones de los 30 mil Y lo vendieron O sea que tienen toda una historia también Porque ellos también querían enseñar todo eso Lo que estaban viviendo Y querían vender, obviamente, eso Enseñarlo Han sido, perdona Han sido uno de los precursores Bueno, según Roberto Medina Que es el fundador del Rock in Rigo de Brasil Él dice que la banda Blitz Ha sido como un termómetro Para el Rock in Rigo Porque ha sido uno de los primeros también Que han tocado ahí Pues vamos a escuchar a banda Blitz Y así nos hacemos una idea de cómo suenan Sí La chica de brinca de brinca de brinca de brincaísse Um duro de brinca означado de pica Midina Ross y amar bonitas El más de brinca de brinca de brinca de brinca Shlong Cs movem en rápidos 신 Esto era Rock in Rio, las imágenes. Y hay que decir que a mí me gustaría comentar aquí una anécdota. Que ellos participaron de un festival de rock en Argentina y que estaba Chali García, Fito Paes, era un festival súper conocido y habían, bueno, claro, no eran conocidos en Brasil y cuando se fueron ahí a este festival el público argentino no les conocían y entonces le empezaron a tirar lama, parro. Les tiraban barros y querían echarlos. Entonces las chicas de esas se fueron para atrás y ellos siguieron cantando y él ha chapuzado ahí un portuñol y empezó a hablar un poquito de este momento que estaba viviendo de la dictadura de Argentina y el momento político de Brasil. Y consiguió dar la vuelta, pegar el giro y la gente al final ha pedido otra, otra y otra y al final no tienen que repetir las canciones porque al final consiguió conquistar el público argentino. Y en este momento creo que era muy divertido. No es llamativo, ¿no? Porque estás hablando, algunos grupos sí que, o nombres sí que son conocidos fuera de Brasil, pero hay otros que tienen, por las imágenes que vemos, ¿no? Son un recinto llenísimo de gente, pero que igual ni siquiera en Argentina eran conocidos en aquella época. De hecho, los 80 es una época de grupos de rock muy potentes, ¿no? En Brasil, de grupos de rock potentes de ámbito nacional. Sí. En esta época, en los años 80, claro, había, era muy, muy potente, bueno, había el cuarteto de rock sagrado, el cuarteto sagrado de rock brasileño, que era Legión Urbana, para Lamas do Sucesso, que es conocido, bueno, Barón Vermelho, que Cazuza también hacía parte de esto, y Chitanz, que Nando Reis también era de Chitanz, en fin. Y, claro, el cuarteto sagrado era, que fue considerado el cuarteto sagrado, era muy conocido en todos los lados. Pero, claro, en los años 80, había tantos grupos, y de diferentes lugares, porque, por ejemplo, Legión es de Brasilia, Paralamas, Rio de Janeiro, Titán, São Paulo, Barón, Rio de Janeiro, claro, son diferentes. Luego, ahí en São Paulo, en los años 80, había Ira, Inocentes, Ratos de Porão, que era un grupo que adquirió un éxito internacional, sobre todo en Europa, componiendo mayoritariamente canciones en portugués, cuando eran tancañeras. Y de Abelha, Ultraja Rigor, ¿no? Que eso era de São Paulo. Luego, en Brasilia había Aborto Eléctrico, Capital Inicial, Pepe Rude, que también era muy conocido. Había también, en Minas Gerais, Sepultura, que también fue muy conocido, que en ese momento sí que es verdad que es un poco, es un rock más metal, ¿no? Es mucho más metalero, pero que en aquel momento era considerado un rock más pesado, ¿no? Entonces, estaba Sepultura, luego después había Legión Urbana Raimundos, que era una banda como de rock punk, bastante exitosa también, y que está hasta la actualidad. En fin, había también ingenieros guavaí, que eran del sur de Brasil, y que también me gustaría comentar algunas cositas, pero antes de ir, me gustaría que enseñáramos un poquito el cuarteto sagrado de rock punk. Los cuatro grandes. Pues, ¿qué escuchamos? ¿Legión Urbana empezamos o...? Empezamos con Legión Urbana y Paralamas y Paralamas, juntos en el escenario. Sí, porque así ya pueden ver todo. ¡Suscríbete al canal! No quiero ser gente con nadie Y de lo que vamos a poner ahora Que es Chitanz Y Barón Vermelho Que he buscado así un poquito De los dos juntos Para poner un poco simplificado Lo que es el cuartito Y la canción que va a sonar ahora Es una de Chitanz Chitanz que aquí le llamamos Titas Sí Titane 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 Potente También Pues Seguimos en los años 80 Con el rock Pero en este caso De una escena muy particular Geográficamente muy concreta Que me hablabas del rock gaucho Sí Bueno, aprovechando los años 80 En los años 80 Uno de los grupos Que hizo mucho suceso también Fue Ingenieros Havaí Que es una banda Que es Del sur de Brasil Los que son del sur de Brasil Llamamos gauchos Sería como los gauchos de Argentina Pero en el sur de Brasil Que en portugués es gaucho Entonces Había tanto Ingenieros Havaí Como en Ingenieros Havaí Que son grupos Que eran de ahí Que han tenido mucho éxito A nivel nacional Pero también Pero también ha habido muchos grupos Que han tenido mucho éxito A nivel regional ¿No? Y el rock gaucho Ha sido muy potente No solo en los años 80 Pero antes también Ha habido como una historia Pero en los años 80 El 11 de septiembre de 85 Es considerado un día histórico Para el rock gaucho Porque por la primera vez Hay un festival de rock unificado Con bandas de escena local Solo del sur de Brasil Donde se realiza El Gigantinho Que es un espacio muy grande Donde ahí solo hay conciertos A nivel nacional E internacional Y ellos estaban haciendo Un festival de rock Con unificado Con bandas que no eran conocidas Y donde han invitado Diez bandas Que no eran muy conocidas Donde también estaba Ingenieros Havaí Dentro de estas Han habido otras bandas Que han hecho mucho suceso En lo que es el sur de Brasil Que no podría explicar mucho Porque si no Vamos a estar mucho tiempo Pero había TNT Bueno, Rosa Tatuada vino después Pero Garotos da Rúa Tarana Chiricira Kilómetro Zero Varios grupos Que han estado ahí Los replicantes Que eran grupos Que han hecho mucho suceso Y eso marcó toda una historia ¿No? Actualmente De hecho Esta generación de rock Porque luego después Porque luego después El TNT se separa Y dos de los componentes Forman otro grupo Que se llama Los Cascabeleches Los Cascabeleches Entonces Ellos forman otro grupo Que sigue Es como una competencia De TNT Que hasta hoy Para quien no lo sabe Pues Nevan Soria Sigue Que también es uno de los componentes Y eso Marca una generación de rock En la historia De rock De Río Grande del Sur Que las bandas actuales Siguen la influencia De estas bandas Hasta el día de hoy ¿No? Entonces Aunque hay bandas Que sean más actuales Como Cachón Grande En fin Otras Otras bandas Todas ellas tienen Flavio y Ney Formaron Cascabeletes Pero Luego después siguieron Pero Hay toda una influencia Todas estas bandas Aunque sean En los días de hoy Tienen la influencia De rock De este rock ¿Y este rock gaucho? ¿Y este rock gaucho Tienen una temática También vinculada Con esa zona del país O algún tipo De letras concretas O son grupos de rock Que simplemente son De esa zona Y ya está Pero no No Ellos tenían mucha influencia En su momento Tenían mucha influencia De Beatles Y de rock De fuera ¿No? Y No Pero no es que Hablan letras De ahí No No es Pero sí que es Es un rock Muy Muy de ahí ¿Sabes? Y que la gente De ahí Se mueve mucho Pero es la gente O sea A nivel regional Que me gustaría Enseñar un poco Oskar Skabeletes ¿A quién escuchamos De todos estos grupos De rock gaucho? Oskar Skabeletes Ok Sí ¿Vale? Bom, bom, bom Faz aquela Nigga Do outro Lado Daquela Uó Bom, bom, bom Faz aquela Nigga Do outro Lado Daquela Uó Bom, bom, bom Faz esse coração Faz isso Meu imenso Bom, bom, bom Faz aquela Bom, bom Bom, bom Bom De toda Lada 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 Bueno, me parece que aquí ya da para hacer otra serie de Netflix de 6 capítulos solo de música en Brasil. Vamos avanzando, vamos hacia los años 90 o que? Sí, vamos a los años 90 que también. También ha sido muy potente y seguimos ahí en esta evolución y está ese mix en los años 90 entra ahí también muchas vertientes de rock, ¿no? Tenemos a Mamonas Assassinas, por ejemplo, que es una banda que ya no está, que han tenido un accidente de avión y toda la banda ya ha fallecido. Pero que Mamonas Assassinas era rock cómico con hard rock, con punk rock, con metal alternativo. Esos son de São Paulo y hacían un poco una parodia de un poco de heavy metal con sertanejo, ¿sabes? Sí, 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 es una cosa así como, pero bueno, Mamonas Assassinas, que bueno, que en los años 90 han hecho muchísimo sucesso y llegaron a vender un millón y 500 copias antes de morir en ese accidente, ¿no? Y luego está Jota Quash, está Skanky, que Skanky también es, ¿no? Que llega con mucha fuerza, que es rock con reggae. Está Patufu, que es un rock indie con rock alternativo y pop rock. Está Charlie Brown Jr., que es skate rock con un canto, un rap. O sea, es un skate rock, pero cantado, un rap. O sea, es un... En fin, Raimundos, que es fojó, que es un ritmo tipo en Brasil, core. O sea, es como un fojó hardcore, que también es muy conocido. Y ahí están también Casaheller, que también es, que ha sido una de las voces femeninas muy potentes en su día en los años 90 y que también me gustaría enseñar un poquito de Casaheller. Pues vamos, vamos. Yo solo peço a Dios un poco de malandragem Pues soy criança y no conheço a verdade Yo soy poeta y no aprendí a amar Yo soy poeta y no aprendí a amar Bueno, estamos escuchando mucha música que todavía, evidentemente, en Brasil hay muchísimos más artistas, pero que más o menos la selección se mantiene firme, como mínimo, un poco en la raíz de rock. Pero claro, en Brasil luego hay momentos en los que la raíz propia, la autóctona brasileña, los ritmos autóctonos entran con fuerza. Y bueno, si hace unos minutos solo estábamos hablando de Río Grande del Sur y del Rocaucho, que está al sur de Brasil, al norte es un planeta distinto directamente, ¿no? Sí, sí, bueno, también en los años 90 y 94 surge el movimiento que se llama Mungi Beach El Mungi Beach está liderado por Ship Science y Nassun Zumbi Ship Science tampoco no está vivo, ya no está vivo, debo decir que Casaheller tampoco Y el mundo libre, ¿no? El movimiento fusionaba un poco la percusión nordestina y las guitarras muy pesadas y ha logrado un apoyo de la crítica muy positivo y la verdad que es muy curioso, es muy curioso la forma como lo ponen porque es una fusión muy curiosa y que deja la marquita esta ahí de Brasil, ¿no? Porque dices, uy, claro, cuando escuchas rock, según qué rock, y si lo escuchas a lo mejor en inglés, pues no sabes que es brasileño, pero este es un rock, si tú lo escuchas en otro idioma dices, ay, hay algo ahí que es de Brasil y me gustaría enseñar un poquito también Pues Chico Science, vamos a escuchar Ah, ¿eh? Bueno, no, es que aquí ya esto no puede haberse hecho en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Toda la escena está Mungi Beach, toda la música que sale de Recife, de Pernambuco... No sé si tenía, si tenía éxito, por ejemplo, en el sur o si es una música muy localizada en el norte y estos artistas no llegaban a bajar mucho No, Chico Science ha tenido reconocimiento nacional, nacional, ha sido muy reconocido y, o sea, Chico Science sí, claro, obviamente hay muchos otros que se quedan a nivel regional Pero no ha sido el campo, nació un zumbí también y es bastante reconocida por la crítica Que sí, sí Hay que decir también, que antes hemos hablado del rock de los años 80, me gustaría hacer un paréntesis Cuando he hablado de varios grupos, había un grupo también que era de Bahía, que se llama Camisas de Venus Hablaste de ellos, traduce, traduce al castellano Sí, sí, Camisas de Venus es condón en castellano y era un grupo que tenía unas letras bastante cañeras y tal, ya el nombre era como un poco cañero porque en aquel momento, uy, condón era algo muy fuerte, ¿no? Y sus letras también, y Camisas de Venus, aunque fuera de origen bahiana, ha tenido también reconocimiento nacional O sea, aquí también me gustaría marcar No es un grupo que tú escuchas y reconoces como de Bahía, porque era rock cañero Pero ha sido muy reconocida y tenía una marca también bastante especial, sobre todo por sus letras y eso Bueno, y luego vamos a los días un poco más actuales, ¿no? Siglo XXI Siglo XXI, ahí Vamos a los días de hoy Y hablamos de Pichi Que Pichi es una cantante, bueno, de Bahía Y que canta hard rock, rock alternativo y metal alternativo Y es una de las voces de rock actual que con bastante fuerza en Brasil y mujer Entonces también, que también es algo que no es que hayan muchas y que ella también tiene bastante fuerza actualmente Entonces me gustaría enseñar un poquito de ella Pues, Pichi Nos últimos cinco meses Yo ya morí unas cuatro veces Ainda me restan tres vidas para gastar Solo los últimos cinco meses Yo ya morí unas cuatro veces Ainda me restan tres vidas para gastar Bueno, aunque no sea técnicamente, no es rock, pero obviamente en el siglo XXI Brasil también ha sido uno de los países donde las músicas urbanas han tenido un auge brutal Desde el hip hop más clásico hasta el funk carioca o el funk de las favelas Precisamente un género musical es donde la idea de música y comunidad está más integrada Son músicas que solo pueden nacer en estos contextos y imagino que en Brasil no es una excepción Allí ya las músicas urbanas ahora mismo deberán estar sonando Pero te van a tener figuras muy importantes y estarán sonando mucho, claro Sí, mira, hace unos años, por ejemplo en Bahía había mucho axé Que es la música que era el sello de Bahía Y el axé era, uff, vas a cualquier lado y la gente sabía el baile de la botella La boquinha de garrafa Y era algo que todo el mundo lo conocía Luego había, según qué región, había mucho Perdona, yo el baile de garrafa no sé de qué me estás hablando Y no sé si la gente que lo está... Tienes que salir más, Nando Ya, ya, pero están lejos, ahora no nos dejan Bueno, era una canción muy conocida donde se ponía una botella Y las chicas iban bailando y había un momento que iban bailando y se acercando a la botella Y que era, bueno, era de Bahía, pero que hizo suceso no solo nacional, pero internacional Y en el mundo entero hasta hoy, bueno, aquí en Barcelona, la cantidad de eventos que he hecho Y que vienen guiris, que dicen, ah, es la de la botella Digo, ay, no me lo puedo creer, que la gente todavía se acuerde de la botella O sea, que era un estilo muy popular, ¿no? Y que hizo mucho suceso en su momento en Brasil Luego, claro, había Fouho, ¿no? Que todavía hay El rap, ¿no? El reggae también, que también tiene su potencia también Y el sertanejo, porque antes el sertanejo era de una región y no tenía tanta fuerza como tiene ahora Bueno, tú has ido a un concierto que hice de sertanejo y has visto la potencia que tiene Impresionante, pero inicialmente es un género surgido en una zona de Brasil también Igual que el rock gaúcho, pues el sertanejo anterior, pero de la zona centro De Goyaña, Goyaas, Goyaña Sí, ahí es mucho más sertanejo, pero antes era como mucho más regional Y se decía, se llamaba como, ay, el sertanejo es caipira No era considerado como caipira Que caipira es como si fuera un pagés o, ¿sabes? alguien del interior Como música campesina Sí, sí, sí Y claro, ahora ya no Y entonces, claro, van surgiendo también las vertientes dentro de cada género, ¿no? Por ejemplo, fojó, luego surgió fojó, hasta pé, con el pie, que es un género Luego universitario Y lo mismo con el sertanejo Lo que pasa es que la industria musical del mundo sertanejo Fue como una bomba Y ahora mismo hay mucho dinero y mucho poder Porque se supone, bueno, tú decías, era considerado una música como campesina Para gente, pues, de zonas interiores Mucho menos popular internacionalmente que lo que sea, yo que sé, la samba o la bossa nova Pero en cambio ha adquirido una popularidad brutal Sí, pero hay que decir que no se compara, por ejemplo, el sertanejo con... Bueno, samba es la marca de Brasil, ¿no? Pero también hay que hablar mucho de samba rock Porque samba rock es algo que en Brasil también tiene muchísima fuerza Y que es un género que es muy, muy respetado Y que hay muchas cosas muy guays Claro, tú piensa que el sertanejo es para un público muy popular Es un público más popular La diferencia es que antes era un público popular Pero era solo popular Ahora ya la élite también escucha Que antes no se escuchaba Entonces ese es el cambio Que va cambiando También es verdad que antes, por ejemplo, el rap Era rap Entonces había rap solo Claro, con la ligada de los nuevos rappers Hip hoperos y todo esto También ha cambiado Porque la industria musical y todo esto Y nosotros, ¿no? Vamos cambiando Vamos madurando Vamos buscando cosas nuevas Descubriendo cosas nuevas Y dentro de esto, claro El mismo, que es una de las cosas Del último que me gustaría enseñar Que es el Hemicida El Hemicida Él se dio a conocer con el rap y el hip hop Y su música evolucionó Nutriéndose de varios ritmos Y él ha hecho colaboraciones con O sea, ha invitado músicos de diferentes géneros musicales Para hacer música con él Entonces desde MPB A la canción que luego vamos a poner Que es Amarelo Con Pablo Vittar A Pablo Vittar es una cantante popular ¿No? Y que es un género Y que tiene un público diferente Porque representa la diversidad El público LGBTI En fin Que es diferente Y esta fusión La gente también está más abierta Y esta fusión Y estas nuevas descubiertas Y esto también Fue cambiando ¿No? Con el tiempo Y eso se nota mucho también En los géneros populares Como sertanejos Sí que es verdad Por ejemplo Funky carioca Como tú decías También mucho Actualmente tiene mucho poder Lo que pasa es que el funky carioca Aunque mueva dinero No mueve el mismo capital Que mueve el sertanejo Sí El sertanejo mueve masa Y no mueve otro público Y llega diferente ¿No? Y en fin Y ahora estamos con Bueno Con todos Hay mucha variedad De ritmos Claro Piensa también Que la cultura brasileña Es muy bailarina también ¿No? Somos muy Ahí nos gusta bailar Y ahí está En esos ritmos También La gente también Se va creando nuevos De nuevos bailes Que bueno Salimos de la botella Y fuimos al funky carioca En fin Que para gusto los colores Pero bueno No estamos aquí para Para hablar de gusto Sino de variedades Y que bueno Y que el funky carioca También tiene mucho poder Bueno pues para Ya se nos está acabando el tiempo Pero para cerrar Decías que queríamos Que querías escuchar Emicida Que seguramente Es un poco Un resumen De muchísimas cosas ¿No? Porque es un artista Que abraza la diversidad Un artista Con un espíritu Crítico Muy potente Un artista De primerísimo nivel Pero con orígenes En el rap principalmente Sí Él tiene una herencia De samba también Muy grande Aunque sea Se ha postulado Como rap Y esta canción Que vamos a poner Que es con él Y dos cantantes más Que es de Pablo Vitale La mayor Es una canción Que ha ganado Un gremi Latino Y que él también Luego con esta canción También se ha hecho Un documental En Netflix También se llama Amarelo Que es el nombre De la canción Que es amarillo En portugués Y que tiene toda una historia También Y lo bueno Es esto también Que al final Porque también El rap Era también Pertenecía también A un público A un nicho Y que ahora Ya no Porque también La gente se está abriendo Para O sea Ah No es solo rap O no es solo Claro Hay más Entonces La gente se está abriendo Para otros ritmos Aunque Antes era No Si yo soy de rap Soy de rap No Ahora yo puedo escuchar rap O escuchar samba Diferentes Porque están más abiertos Y están más mezclados También Pues vamos con Nemisida Y sus invitadas Música 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 Emisida Estuvo en el Día de Brasil Allí en el Parque del Fórum Cuando podíamos salir a la calle Y juntarnos 10.000 personas Y no pasaba nada Quiero hacer una observación Si me permites Dime Pero este año Pero este año No voy a morir Y está muy bien Porque la frase Es muy Para este momento ¿No? Porque el año pasado Es como que No hemos estado Pero este año Vamos a volver Y esperemos que sea Concuenta Muy bien Un mensaje optimista Hay que serlo Sí, Dan Pues Paramos aquí No sé si La gente que ha estado Escuchando Quiere hacer alguna pregunta Por ahí reaparecerá Pedro Ahí estamos Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de vuelta Sí Bueno Ha habido en Facebook Y en el YouTube Muchísimos así Digamos Estos de acompañamiento Y afirmaciones Y es como bueno Como aplausos Pero en texto De alguna manera Si estuviéramos en un espacio Sentiríamos esta compañía Porque hay como digamos Celebración de estar También es interesante Que lo que hay es La reacción Que también ha tenido El documental ¿No? Y esta canción Y esta también Y esta también ¿No? Como una especie de Continuación De esta lista De 12 temas Pues bueno Y en donde se multiplica A mí lo que se me ocurre Interesante es Que como este video Que dará en YouTube Estos comentarios Se pueden ir aumentando Y los podemos incorporar Al texto Como links Que amplían esta lista Y de alguna manera Porque era interesante Que se iban generando Comentarios Entre Entre sí Entre los propios comentarios Que te preguntaba ¿Pero es el mismo Roberto Carlos Del gato triste y azul? Y le contestaban Sí, es el mismo No puedo creerlo Y así ¿No? Como se generaba Un comentario Como los que están En los bancos De la clase Que van comentando La jugada ¿No? También por ejemplo Nos escribe Willy Jiménez Torres De Perú Que celebra La realización De estas charlas Y pone un link A un documental Que han hecho Sobre los orígenes Del rock En América Latina Y nos dice Que también hay Algunos elementos De Brasil Y de otros países Aquí está Justo abajo También lo añadiremos En el texto Que acompaña Al video Y después A ver si recupero La pregunta Porque hay muchas Es sobre Dice Cristian Aliana Considera que El idioma Es un impedimento Para que el rock Brasilero Se expanda Por el resto Del continente De alguna manera En la serie Rompan todo El tema Del idioma Fue el argumento De De la De frontera Cuando muchos Muchos hemos escuchado Rock en inglés Sin saber inglés Durante muchísimos años Y Es que es interesante La La pregunta ¿Qué grupos Quizás Para alamas En algún momento Si que hace un puente Más hacia el castellano Y eso Abre unas puertas Bueno Esta es una Una pregunta Interesante Sí 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 Y estoy de acuerdo Yo creo que sí Que es Que hay un diferencial Por el idioma Si no Bueno La prueba está Que Por ejemplo Para alamas Bueno Es que no hace falta Ni hablar de rock Cualquier ejemplo Hasta Xuxa Tenía que hacer En castellano Claro Hay que pensar Que nosotros Somos el único país De América Latina Que no tenemos Habla hispánica Entonces Claro Es Es diferente Sí Yo creo que sí Que hay un diferencial Por ejemplo Sepultura Yo pido perdón Porque No he podido hablar Mucho de todos Porque había muchos temas Y no he podido Profundizar Entonces Se queda ahí Un poco así Todo muy Pero bueno Me hubiera gustado También profundizar Pero Agradezco También que todos Lo entiendan Pero Por ejemplo En el caso De Sepultura Que cantaba Inglés Y tal Notas la diferencia También Para el que Hato de Puro No Pero Los que Cantaban Inglés O Por ejemplo Para alamas Que lo hacía Habían canciones En castellano Así que Notas Diferentes Y por ejemplo Siguiendo este hilo Dice Andrés Flores Romero Dice La producción Del disco Roots De Sepultura Marcó un hito Importante En mi biografía Se aproximó Digamos Le permitió entender Que el rock No necesitaba sonar Anglo Y aquí está Hay un poco El comentario Bueno Un poco Sí Pero en Sepultura Tampoco creo Que la gente Canta mucho No Es broma Es broma Yo en el concierto Debo decir Que el concierto Yo he ido A unos cuantos De Sepultura Y a mí me gustaba mucho En los años 90 He ido a uno Y casi me han roto La nariz O sea Y era maravilloso Porque era una época Realmente Rock en Brasil En esta época Uff Era Era muy potente Ya no es Ahora es diferente Vivimos diferente También estoy mayor Pero En aquel momento Había Era todo Había una cantidad De bandas nuevas Y Brutal Brutal Y Rock in Rio Hollywood Rock En San Pablo También era muy Claro Bueno También hay Bueno Hay más comentarios El tema El tema De lo Inabarcable En una sola sesión Es así De hecho Podemos recordar Que hace Hace unas semanas Empezó un curso También digamos A raíz del documental De Rompan Todo En Perú Que es un país Que es un país Un poco más Más pequeño Que Brasil Pero En Perú Un periodista Organizó un curso De seis sesiones Para hablar del rock En Perú Y en seis sesiones Bueno Intentará abarcar Esa Esa Gran cantidad Entonces No sé Quizás ahora Se pueden abrir Másters Por países Y una Para cursar Un poco a partir De todo esto Bueno Pues Es un poco por aquí Hay celebraciones Y felicitaciones Y También Interesantes Comentarios A raíz de Los recuerdos Que vienen Acompañando Estas músicas ¿No? A nivel generacional Cada quien Cuando las vivió Bueno No sé si quiere Cada uno De los dos Cerrar con Algún comentario Bueno Yo me he quedado Con ganas De preguntarte Porque lo tenía Lo tenía apuntado Pero como parecía Que íbamos un poco Justos de tiempo Pero cuando hablabas De la banda Blitz ¿No es el cantante De Blitz Uno de los que Participó En uno de los Lives Que has estado Haciendo durante La pandemia ¿Es que sí Evandro? Sí Evandro Mezcita Yo hice una live Con él En el tema Junto Una live Que es este Proyecto Solidario Para brasileños En el mundo Que son lives En Instagram Y lo invité Para una live Hicimos una live De dos horas Donde me habló Un poco De estos Discos De esta censura Me habló De su encuentro Con Bob Marley De cuando tocó Con Tina Turner De su encuentro Con Pelé Y toda su historia Aparte De Sí Él tiene O sea Es músico También es actor Es un tío Muy cercano Y con una historia Muy guay La banda Blitz Sigue activa Uno de mis De mis proyectos Ahora Cuando pase todo esto Es traer la banda Blitz A mí me encantaría Traer la banda Blitz Para acá Porque creo que puede ser Uff Brutal Y Él tiene muchísima historia Es más Si He pensado Y todo A ver Si esto sigue Si luego se hace Brasil A mí me gustaría Invitarlo y todo Para Para venir a hablar Un poquito De la historia de rock De los años 80 Guay, guay, guay En relación A lo de la banda Blitz En Argentina Que comentabas antes Hay un Rescato Este otro comentario Que De Andrés Firma Andrés Y dice que Esa anécdota De la sintonía Entre Argentina Y Brasil La conocía Desde Ecuador En relación A aquel A aquel momento Y entonces A otro le pregunta ¿En serio? Es que curioso Bueno Como se genera Un pequeño asombro Una burbuja de asombro Sobre este Sobre este asombro Yo comencé A Evandro Le dije Evandro Pues bueno Que iba a estar aquí Que iba a citar también A banda Blitz Y esto Digo mira Pues hablaré De la banda Blitz Y hablaré un poquito También De eso Y él me dijo Ay pues he visto El documental Y tal Y me dijo Mira Ya que estamos hablando De esto Y Charlie García Y Fito Pais Pues mira Yo estuve Y entonces Yo estuve en el festival Y me contó Él Y me dijo Yo estuve en este festival Y me dijo Tú no sabes Lo duro que ha sido Porque cuando empezamos Claro En sus conciertos Las chicas bailan Es muy divertido Y las chicas estaban delante Cuando empezaron a tirar barro Él Claro Empezaron así Y empezaron a decir Como Va Salimos Salimos No, no Seguimos Seguimos Entonces dijo Bueno Ir para atrás Yo sigo aquí Y no hablaba castellano Y me dijo No Yo he tenido que ahí Hacer cualquier cosa Y tirar un portuñol Y seguir Y al final Me dijo Mira Fue tan Enriquecedor Y sentir Porque al principio Es muy duro Cuando tú quieres cantar Enseñar tu música Y tu arte Y que la gente Te trate Claro Ves que la gente No te quiere Porque no te conocen Y no te valoran No te están valorando Y no te dan la oportunidad Y que de repente Tú consigues conquistar Y dar la vuelta Y que la gente Pida otra vez Que repita La canción Me dijo No Salimos de ahí Súper contentos Y fue algo Que le marcó mucho Pues a ver A ver Cuando podemos Volver a ver música En directo Y sigas Trayendo artistas Brasileños Con los que Bueno Yo al menos Aprendo Aprendo un montón Vamos Bueno Ojalá 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 Nos dejen Justo ahora Mandaba Felicitaciones Félix Ayueva Que será el invitado De la sesión De la semana Que viene Desde Desde Venezuela Él también Es promotor Cultural Y agente Cultural En Caracas Y también Ha escrito Un libro Sobre el rock En Venezuela Y bueno Un poco A partir de Toda esa experiencia Desde la fundación Nuevas bandas Y este Este libro Que suma En páginas Y páginas De rock Nos conducirá Un poco En la sesión Que viene Que será El jueves El 4 De febrero Después El 11 De febrero Que es la última Sesión Con Humberto Pérez Que es periodista Historiador De Colombia También digamos Ellos están En sus países Y una novedad Que es Que reciente Después del Jueves 11 El viernes 12 Pero ya no será Online Sino que será Presencial Analógico Terrestre Y Será Un pase Del documental En Cinemas Girona Aquí en Barcelona Un documental Del 2015 De un grupo mexicano Que se llama El Personal Un grupo Que no sale Tampoco en la serie Y que de alguna manera Recoge Algo del Rock De los 80's 90's En Guadalajara En México No en la capital Y un Rock Que no es Digamos Como Es transgresor Pero es también Divertido Ellos llamaban Rock Rock Guapachoso Entonces Como que no son Los héroes De la Fuerza Sino que van Por el lado Del bolero Y de la cumbia Y hace poco Un director Jorge Vidaul Realizó Un documental Sobre este Sobre este grupo Que también Es un aspecto Interesante Es que En una sociedad Muy conservadora Tres de los músicos De este grupo Que fue Cambiando Los músicos Murieron de SIDA En esos años Y damos Una oportunidad También Para A nivel De Esta cuestión De rock Y comunidad Y sociedad Hablar del SIDA En esa época Y bueno De hecho De hecho Cazuza Y Renato Russo Que era El que cantaba En Lesión Urbana Han fallecido De SIDA Los dos O sea En esta época Ha marcado Mucho La llegada De SIDA Sí Y yo puedo Hacer un llamamiento Claro Yo quiero Hacer un llamamiento A todos los brasileños La comunidad Brasileña Que está aquí Asistiendo Para que participen De las demás Charlas No solo De Brasil Porque yo considero Que es muy importante Este encuentro De Latinoamérica Y es muy importante Que nosotros también El dar La oportunidad De conocer El trabajo Y la historia Saber la historia De nuestros hermanos Porque al final Somos todos hermanos ¿No? Y Y Y saber un poquito más Y conocer Un poquito más Porque el saber No ocupa Es fácil Así que invito A todos Cada jueves El próximo y el siguiente A las 8 En el mismo canal Claro que sí Y si quieren poner Sugerir más Más links De conciertos O de grupos En los comentarios Los añadiríamos En el texto Hasta que el texto Lo permita Pues a todos Pues a todos Muchísimas gracias Pues nos vemos La semana que viene En Venezuela Entonces Exacto A las 8 Pues muchas gracias Muchas gracias a vosotros Pedro Nando Víctor Muchas gracias A todos Adiós Chao Chao